La presidenta de la Cámara de Representantes se encuentra reunida con líderes de la Autoridad de Energía Eléctrica en busca de soluciones para bajar los costos del servicio. De inmediato, Normando Valentín nos amplía desde el Capitolio. Venía, Normando. Buenos días, Keila. Buenos días, amigos televidentes. En efecto, estamos aquí en el Capitolio, en la oficina de la presidenta de la Cámara, Jennifer González, donde se va a producir una nueva reunión con distintas personas sobre la situación de la energía eléctrica y su costo. Ángel Figueroa Jaramillo está aquí con nosotros, el presidente de la UTIER. Usted está citado nuevamente a esta reunión. Sí, nuevamente estamos compareciendo por tercera ocasión, dirigido a buscar soluciones y alternativas permanentes para bajar el costo de energía del país, que obviamente necesita todo Puerto Rico. Hemos discutido varias propuestas, en algunas hemos llegado a consenso, en otras todavía nos han llegado a consenso, por ejemplo, para nosotros es inaceptable totalmente lo de la SUFRE. Yo creo que es una cuestión de principio, el país no puede sufrir una contaminación más. En cuanto a eso, yo creo que se debe sacar de la discusión, si es que se insiste en ello. Igual que todavía no estamos convencidos con la cuestión de la línea de crédito. Eso no ha sido... pero sí hay otros elementos que hemos llegado a consenso, que van a ser positivos para el país. Ok. Esta es la tercera vez que usted está citado aquí. ¿Usted siente que hay progreso? Estas son reuniones pro forma que se están haciendo aquí, quizás para complacer y llenar quizás la opinión pública de que se está trabajando. Mira, yo soy optimista. Yo te voy a decir la verdad, la posición de la UTIER va dirigida a buscar soluciones. Si los políticos no tienen la voluntad y la sensatez con el país, después que hagamos este esfuerzo, pues ahí tiene que entonces pasarle factura a ellos. Nosotros estamos aquí con toda la sensatez, con toda la voluntad de buscar soluciones reales al país, y ahora el turno, después que terminemos este trabajo, le toca a los políticos. Muy bien. De hecho, hoy el gobernador ya estaba anticipando que mañana tendrá un mensaje especial con unas propuestas de energía renovable para atender toda esta situación. Pero sobre eso estaremos hablando más adelante, y claro está sobre el resultado formal de esta reunión. Gracias a Figueroa Jaramillo. Regresamos contigo a los estudios que hay en directo con Armando Valentín, Noticentro.